¿Qué guardión de hoy? Bueno, en primer lugar agradeceros de parte o de parte de las Marchas de la Dignidad la oportunidad de poder estar aquí con vosotras y vosotros. Bueno, yo más que nada lo que voy a haceros es una exposición un poco del espacio de las Marchas de la Dignidad y las perspectivas que nos planteamos. Las Marchas de la Dignidad son un espacio de movilización sociosindical, de movilización social que surge en el verano y el otoño del 2013 con el objetivo de luchar por la justicia social y el objetivo más relevante que es derrotar, luchar contra este régimen de injusticia, este régimen que oprime a las personas, a las naciones y a los pueblos del Estado. Un régimen que por otra parte pues niega los derechos en todos los sentidos. Por eso es el primer objetivo de las Marchas es derrotar este régimen. Dentro de nuestras reivindicaciones partimos desde unas reivindicaciones muy sencillas y muy incluyentes, que suman a todas las personas, pan, trabajo y techo. Ahí ya nos metemos que para conseguir esto tenemos que luchar contra el pago de una deuda ilegítima y odiosa, tenemos que luchar contra los gobiernos de la trueca y tenemos que luchar contra los recortes. Y como medidas lo que proponemos son renta básica, derecho a la vivienda, etc. La evolución de este espacio pues es diferente en lo que son los territorios y naciones del Estado español. En algunos espacios, en algunas naciones se convierte en un referente de lo que es la movilización sociosindical, de la movilización social y es un espacio propio, con dinámica propia, que tiene espacio propio aparte de lo que es la lucha del Estado. Se conforma como un espacio referente para la gente. En otras naciones, pues este espacio es más coyuntural y lo que nos sirve a las organizaciones es como de apoyo para con las organizaciones hermanas del Estado luchar contra este régimen. En lo que son las perspectivas que tenemos de trabajo para este año y viendo un poco la evolución de las marchas de la dignidad, es apostar por fortalecer la movilización social en todos los territorios y en todos los ámbitos. Por eso, damos un paso adelante. Las marchas de la dignidad quieren impulsar todos los espacios de lucha. No solo ya convocando como marchas de la dignidad, sino impulsando los procesos de lucha unitaria en cuestiones como el TTIP, como ha sido el Correscales, como es la lucha contra la OTAN, o asumiendo las propuestas de las asambleas de desempleados de marea básica y las propuestas que nacen del precariado. Para este año también nos planteamos dos jornadas importantes de lucha. Una que es el 28 de mayo, una jornada previa de señalar nuestras reivindicaciones, de señalar a los culpables, de señalar al sistema, y una jornada más importante, que fijamos en otoño, que sirva para hacer tambalear al régimen y para hacer tambalear a aquellos que no solamente aportan, quieren apuntar a este régimen, sino que apuestan por una reforma, por poner parches a esta injusticia. Esa es la movilización que pretendemos para el TTIP. Y hasta aquí, compañeros y compañeras, muchas gracias por vuestra atención.